Muy buenas noches a todos, Shalom Aleichem, Baruch Hashem, por todos ustedes, gracias por sus vidas, gracias a cada grupo por esta tarde, esta noche también, este día, estamos en la Parashah Noah, antes de comenzar la clase, la enseñanza normal que se realiza en la noche, que hoy vamos a tocar los siete preceptos de Noah, ¿sí? Como se conoce en español, vamos a aprender un poquito sobre la Parashah Noah. Vamos entonces a Bedechi Génesis 6.13, ¿sí? El tema que vamos a tocar es algo, ¿verdad?, cortito, pero que sea construcido, ¿verdad?, y ayude a ustedes y a todos para poder entender los mensajes hermosos que a cada grupo nos transmite a través de la toira, ¿sí? Y el tema es, nunca es demasiado tarde, ¿sí? Dice, Significa, y Dios le dijo a Noah, el fin de toda carne ha venido ante mí, pues la tierra está repleta de latrocinio por causa de ellos, he aquí que estoy por aniquilarlos de la tierra. Si vemos, Akadosh Baruj Hu, pudo haber, ¿verdad?, tomado a Noah, puesto, ¿verdad?, llevado a otro lugar, para él no hay nada imposible, y nos enseñan otros sabios que Akadosh Baruj Hu, ¿verdad?, Akadosh Baruj Hu, le dice, le ordena a Noah, construye un arca. Esta arca se tomó 120 años, ¿sí? Son los 120 años que Akadosh Baruj Hu, Akadosh Baruj Hu le dio al hombre para que reflexionara, ¿sí? Akadosh Baruj Hu le dice, a Noah, construye el arca, y para cuando, ¿verdad?, tu generación venga donde ti, te pregunten qué se está construyendo, y tú le digas que Dios está por traer un diluvio a la tierra a la cual vuestra conducta pecaminosa, por vuestra conducta pecaminosa. Entonces, ¿cuál es el propósito de esta arca, como le expliqué? Era para traer conciencia, reflexión, ¿sí?, de que estas personas se arrepintieran, ¿sí?, para que no hubiera el diluvio, y, ¿verdad?, no se pudiera haber salvado, ¿sí? Pero en cambio, ellos comenzaron a reírse. ¿A qué se asemeja esto? A estos tiempos, donde las personas, ¿sí?, se les habla y se burlan, se ríen, y un montón de cosas, ¿sí? Y claramente Akadosh Baruj Hu le está llevando el mensaje antes que llegue el día grande y temeroso de Akadosh Baruj Hu. Así que Noah, diferenciándose de la degeneración característica de su época, vemos que encontró gracia ante los ojos de Dios, fue el único, ¿sí? Se mantuvo fiel a las tradiciones de moralidad que habían sido heredadas de los primeros seres humanos, ¿sí? Se mantuvo fiel a la toira oral, ¿sí?, que habla que no, ¿verdad?, que no puedes hacer esto, 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 ¿sí? Que son leyes generales, ¿sí? Los términos de, los términos de los siete preceptos de Noah son términos generales, son leyes generales, de todo el mundo, no solamente de judíos, también de no judíos, inclusive se le entregó primero a los no judíos, ¿sí? Vamos entonces a donde dice, por lo tanto, ¿sí?, Dios le dijo, ¿verdad?, le eligió a Noah y a su familia para sobrevivir al diluvio y luego volver a poblar al mundo, porque ellos se mantenían, ¿qué?, fieles a las directrices que Dios les había dado a sus, ¿verdad?, a sus generaciones pasadas, a sus, ¿verdad?, a sus tradiciones de moralidad que habían heredado desde los primeros seres humanos, ¿sí?, desde Adán y Adán, ¿sí?, ¿sí? Ahora vemos. Dios no ocasionó el diluvio porque se dio cuenta, ¿verdad?, de repente que había cometido un error al crear el mundo, ¿sí?, el hombre lo único que hace es desagradarme, ¿sí?, lo ayudo, le doy lluvia, le doy alimento, le bendigo con salud, con fuerza, con muchas cosas y no lo saben apreciar, ¿sí?, ponen sus ojos en sus deseos, ponen a mí segundo, siempre están ellos primero, se olvidan de mis leyes, de mis enseñanzas, no me obedecen, entonces se arrepintió de haber creado el mundo. ¿Si no? ¿Si no? ¿Si no? Pero no se dio, no ocasionó el diluvio porque se había arrepentido que creó el mundo, perdón, ahí lo dije mal, sino que en realidad, si de él no se arrepintió de que había creado el mundo, lo dije mal, sino que la realidad para el prediluvio y el posdiluvio fueron etapas necesarias en el desarrollo del mundo, etapas que estaban reflejadas en la vida de cada individuo. Claro, cada uno esperaba que toda la generación se reflexionara, pero por lo menos que algunos de tantos pusieran reflexión, y estos ayudaran a otros a reflexionar, como hoy día, a pesar de que el mundo está torcido, ¿si?, hay personas que están trabajando para ayudar a otros a que el mundo sea un poco mejor, ¿si?, ¿por qué?, ¿para qué tiempo no estaba solo?, ¿si?, estaba con su familia. Hoy día hay muchas, muchas formas, muchas ayudas, mucha enseñanza, hay libros, hay de todo, Musar, Pique, Abbot, ¿verdad?, que es Musar, está, está, bueno, hay un montón de, ¿verdad?, de enseñanzas, Rabinos, Madre Moret, maestros, ¿sí? Muchas personas ponen, ¿sí?, su entusiasmo, su granito de arena, ¿verdad?, como decimos en mi país, su granito, su aportación, ¿sí?, cada uno, ¿verdad?, a su mejor forma, ¿sí?, a la mejor manera posible para ayudar no solamente a los judíos, también ayudar a los no judíos a encontrar el camino del monoteísmo, el camino que detalla y significa que hay un solo Dios, ¿sí?, claro. Eso es decisión de la persona, si quiere hacerlo o no, ¿sí?, pero también vemos que hay otras personas, ¿sí?, que son como, se me se asemejan a la generación de Noah, que se burlan de la Torah, se burlan de las leyes, se burlan de Dios, se burlan, ¿sí?, pero Baruch Hashem hoy día es mucho más, hay más, poco más de luz que la generación posiblemente de Noah. Antes del diluvio, la realidad estaba bloqueada en la fuerza irresistible de causa y efecto, ¿sí?, por eso vemos que antes había una Torah oral y las personas no le ponían caso. Ahora, nadie puede decir, no, pero es que no lo leí, es que no lo escuché o se me olvidó, ahora hay una Torah escrita donde nos dice todo, junto con la Torah oral, donde nos dice todas las cosas, ¿sí?, ahora no tienes excusa, y si no, y si te pones excusa, ¿por qué?, porque entonces no quisiste estudiar, de esforzarte en otras cosas que te valieron más a ti, pero no te esforzarte en otras cosas que le valieron más a todos, ¿sí?, cada buena acción reforzaba la bondad de una manera permanente, cada mala acción reforzaba el mal de una manera permanente, ¿sí?, si una persona que a cada grupo, por ejemplo, a cada grupo le pagara todos los días un sueldo, harían las cosas, pero no las harían porque lo quieren hacer, sino por el interés del dinero, lo mismo cuando una persona trabaja, no trabaja porque, bueno, hay personas que trabajan y les gusta su trabajo, realmente, y se devuelven otras cosas, ¿sí?, ayudan a otros, etc., etc., mientras hay otros que trabajan solamente por un interés, no porque realmente deseen trabajar, si fuera por ellos no trabajaban, ¿sí?, pero el punto es que Dios nos paga, servir a cada dos por un jugo en Olámenza y Olámenza va, pero Olámenza Dios nos paga, todos los días nos da alimento, nos da aire, pone, ¿verdad?, mantiene en orden los mares, las lluvias, ¿sí?, podemos ver atrocidades que pasan por el clima, ¿sí?, que cosas que están pasando, pero no es el clima lo que está cambiando, sino a cada dos por un jugo le está diciendo al hombre, así como el clima está cambiando y es que, agresivo, así estás tú cambiando, estás siendo agresivo también, o sea, no estás cuidando, no estás cumpliendo tu rol por la cual fuiste creando, que es cuidar la creación, sino que te envolviste en lo material y te ahogaste con lo material y te olvidaste que la creación no es materia, ¿sí?, no es materia, sino espiritual, ¿verdad?, en un mundo material, ¿sí?, y a cada dos por un jugo le quería enviar un mensaje a ellos, como le envía un mensaje a todas nuestras generaciones, ¿sí?, pasadas, presentes y futuras, hasta que llegue el mensaje de David, ¿sí?, lo que está diciendo a cada brujo es, todavía tienes oportunidad de cambiar, no esperes hasta el último día de tu muerte para cambiar, ¿sí?, para cambiar, porque eso es como, se puede considerar, por así decir, como Rasha, una persona malvada, así como era Milán, Milán quería hacer un montón de cosas y al final ser como, como un justo, ¿sí?, arrepentirse, arrepentirse, muy bien, te puedes arrepentir, pero ¿qué te llevaste contigo?, no te llevaste nada, solamente te fuiste, te arrepentiste, Baruch Hashem, ¿sí?, llegó tu momento de muerte, puede ser que te arrepentiste por el juicio, puede ser que arrepentiste porque reconociste que lo hiciste mal, muchas feladas, en varios factores, ¿sí?, pero si la persona se arrepiente solamente ahora porque voy a morir y ahora voy para el juicio, como que no tiene como que, ¿verdad?, una, una, realmente una verdadera intención, ¿sí?, ahora me voy a arrepentir porque voy al juicio, ¿sí?, y eso realmente te vas, ¿qué?, vacío, porque no valoraste el tiempo que Dios te concedió, ¿para qué?, para crecer, dejaste que el árbol, pequeño, ¿sí?, te quedaste pequeño, sin ramas, sin frutos, sin nada, ¿sí?, y si tuviste frutos te los comiste tú mismo y no alimentaste a más nadie, ¿sí?, por eso, acá el burbu nos ordena que cuando había la cosecha y todo lo que caía en el suelo era para los pobres, lo que está diciendo, los árboles, que no solamente es para ti esto, también es para los demás, ¿sí?, para que ayudara a los demás, estoy ayudando, estoy ayudando a ti para que tú a través de ti, yo a través de ti, puedas ayudar a los demás, ¿sí?, y vemos que acá el burbu, en nuestras vidas propias, también podemos pensar erróneamente que estamos encerrados sin escape en un desafío dictado por nuestra herencia, nuestra crianza, nuestros propios errores previos, ¿sí?, todos tenemos una oportunidad de cerrar el libro y de abrir uno nuevo y coger un lápiz y comenzar a escribir, ¿sí?, porque si el libro, si usted tiene una libreta, si usted ha hecho una libreta y se llena toda la libreta, no me diga que usted va a seguir escribiendo, sino en la libreta, no puede, ¿necesitas qué?, cerrarla, botarla y comenzar a escribir algo nuevo, ¿sí?, así es nuestra vida, ¿sí?, usted necesita, y todos necesitamos, cerrarla, echarla fuera, ¿sí?, y comenzar a construir la vida y se puede, ¿sí?, puede ser que no sea tan fácil como alcanzar el mal, pero la satisfacción que te va a dar o que vamos a recibir o que vivimos, realmente vale la pena, ¿sí?, vale la pena, ¿sí?, debido al diluvio exactamente lo opuesto es verdad, nunca es demasiado tarde, 120 años a Carlos Barujú le dio a la generación de Noa para que reflexionaran y hacieran y entendieran su mal camino, pero claramente más se hundían en sus deseos, en su pecado, en su transgresión, y no es sin transgresión, sino en sus transgresiones, porque una verdad lleva a otra, esto entonces se convierte a ver, ¿sí?, en plural, ¿sí?, en transgresiones. Dios está siempre esperando recibirnos de nuestro edad, de nuevo, con brazos abiertos para comenzar de nuevo, ¿sí?, si hoy fracasaste, mañana no significa que necesites fracasar, si hoy cometiste un error, mañana no lo cometas, no significa que porque hoy caíste, mañana necesitas estar en el mismo lugar, mañana puedes, ¿qué?, hacerlo, ¿verdad?, cambiar el aspecto que hiciste hoy, ¿sí?, y puedes recomenzar nuevamente a crecer, ¿sí?, la planta, el árbol cuando se trata, somos los árboles, los hermanos, ¿verdad?, somos como los árboles, ¿verdad?, el árbol, cuando lo cuidas, crece fuerte, cuando no lo cuidas, crece como, ¿qué?, pero mirado, doblado, hay personas, hay un dicho que dice, algo mirado, nadie le interesa, eso no es verdad, eso no es verdad, porque recuerde que no es la persona que lo va a embarecer, si no es que la persona le dice a cada barujo, necesito tu ayuda, está dispuesta a cambiar, está dispuesta a reconocer su falta, ¿sí?, está dispuesta a despegarse del mal para alcanzar el bien, alejarse del mal y hacer el bien, ¿sí?, y comienza, ¿qué?, a buscar ayuda y Dios lo cambia, eso de que árboles, lo logrado, no, eso no existe, eso es, eso es un, ¿verdad?, eso es algo irróneo, ¿sí?, cuando uno quiere cambiar, puede, pero claramente, tampoco vas a pensar, ah, a ver si perfecto, no, no te duermas tampoco, sí, vas a poder tropezar nuevamente, pero ya cuando tropiezas, empiezas a valorar lo bueno que has vivido, y ya ese tropiezo comienzas a hacerte chupar, arrepentirte y hacerlo realmente diferente, ¿por qué?, porque ya te enamoraste de esa paz, de esa luz interior, de esa alegría, de esa felicidad, y vas a luchar hasta que, ¿verdad?, para que nadie te la arranque de tu vida, así que vemos que el arrepentimiento como el diluvio nos permite transformar cualquier situación desafiante o también periodo tribulento de nuestras vidas en medios de, ¿verdad?, medios para limpiarnos, refinarnos y prepararnos para continuar con mayor fe y fortaleza, ¿sí?, lo primero que necesitamos también, crecer es en emuna, ¿sí?, en emuna, todo es para bien, ¿sí?, si acá nos permite pasar algo, ¿sí?, darle gracias, aprender de la enseñanza, o aprender de la disciplina, o aprender de lo que nos dé, ¿sí?, porque no se aprende solamente de lo bueno, también de lo malo podemos aprender, ¿y por qué es bueno aprender las cosas malas?, ¿sí?, ¿para qué?, para no volver a repetirlas, ese calor fruto tiene que actuar de esa forma, te voy entonces, ¿a qué?, a aprender, a comenzar desde lo malo para que puedas valorar lo bueno, ¿sí?, pero la razón le toma, también es para bien, ¿sí?, pero claramente no es de que te caigas y sigas haciéndolo mal, ¿sí?, sino que la enseñanza es que es como tocar una estufa, está caliente y la tocaste y no vuelves a tocarla más, porque sabes que te vas a quemar, ¿sí?, ahora si eres, si eres, si la persona es muy, muy de testadura, creo que se dice, ¿verdad?, pero la palabra, o algo muy de testadura de servi, y si sigue tocando la estufa, bueno, ya es otro, ¿verdad?, otra decisión diferente, ya, esos son, ¿verdad?, dos puntos diferentes, ¿sí?, ahora entonces los dejo, ya mismo nos vemos en unos 15 minutos para, en unos 20 minutos, para dar el comienzo a la enseñanza de esta noche, que tengan excelente noche, que cada suelo nos los cuide, nos veremos pronto, leo la trato y todo hace entonces. Gracias.